Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos al canal de Finman Power Hoy os traigo la primera parte de la entrevista que le hice a Alberto Álvarez conocido en las redes sociales como The Macro Wizard, redes que dejaré en la descripción y que podéis seguirle y en esta parte de la entrevista vamos a ver cuáles son las principales acciones o los principales consejos que le daríamos a una persona obesa que quiere adelgazar y vamos a ver después cómo tiene que ir avanzando en lo que hace porque no va a ser lo mismo lo que tiene que hacer para adelgazar una persona obesa que una persona normal que ya lo que quiera sea por ejemplo marcar los abdominales así que vamos a ver el enfoque que tiene Alberto en este sentido que propone hacer el 20% de las acciones que nos den el 80% de los resultados como digo esta es la primera parte de la entrevista y podéis escuchar la entrevista completa en podcast o ver la entrevista completa en vídeo con los enlaces que dejo tanto en las etiquetas como en la descripción no me enrollo más y dentro vídeo Buenas pues estamos aquí con Alberto Álvarez que lo conoceréis en las redes sociales como The Macro Wizard el mago de los macros y bueno como suelo decir no me gusta mucho presentar a mí a la gente sino que prefiero que se presenten ellos así que Alberto lo primero es que nos cuentes quién eres cuál es tu historia y por qué te he invitado al podcast principalmente Genial gracias Carlos gracias por el tiempo y gracias por invitarme y quién soy pues como bien he dicho Alberto un tío normal la verdad ¿por qué estoy aquí? es simplemente porque un día intenté cambiar mi vida a raíz de un diagnóstico de diabetes y de tener bastante peso e intentar perderlo aprendí un montón de cosas a raíz de ello empecé a picarme un poco por el bicho de la nutrición y el ejercicio y vivir un poco mejor filosofía de vida y todo y empecé a estudiar sobre ello y de forma un poco como si estuviera escribiendo para mis amigos empecé a escribir posts y a hacer artículos hacerme vídeos o grabar audios de no tienes por qué complicar tanto las cosas a la hora de vivir mejor en general sino que simplemente hay que aprender algunos básicos y conocer que hay muchísimos métodos para aplicar para conseguir esos básicos entonces empecé a compartir información de ese tipo y aquí estamos parece que la gente la entiende y la comparte y bueno a eso me dedico en el día a día a aprender compartir lo aprendido y aprender de lo que me dicen los que aprenden básicamente muy bueno y bueno darte también a ti las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast porque la verdad que trae a gente como tú aquí siempre se agradece se lo digo a todos pero es que yo estoy convencido de que la gente que traigo la verdad es porque merecen venir al podcast así que tú no vas a ser menos muchas gracias y bueno has dicho que cambiaste tu vida yo estuve viendo tu página web y la verdad que antes no había decidido besos pero comparado con cómo eres ahora parecía otra persona y bueno hay mucha gente que puede tener este problema a mí me gusta hacer el enfoque y creo que a ti también porque tienes un enfoque de simplificar las cosas y hacerlas lo más fácil posible para la gente que es que a lo mejor el 20% de las acciones son las que te dan el 80% de los resultados me gusta ese principio me gusta mucho entonces quiero que para empezar la entrevista si una persona digamos que es obesa o se siente así quiere perder grasa o perder peso ¿cuáles serían los 4 o 5 consejos más importantes que le darías que serían ese 20% de acciones para conseguir el 80% de los resultados? Muy buena pregunta Carlos vamos a empezar por decir que la persona que se siente obesa o que dice ser obesa o le dicen que es obeso hay que me gusta hacer hincapié aquí porque no somos lo que nos dicen que somos o no somos lo que una analítica dice que somos o no somos lo que una medida de cintura dice que somos o el índice de masa corporal te pone en el grupo de obesidad mórbida 40.000 y entonces no vales para nada aquí un tema psicológico que me gusta mucho tocar de primeras y es no eres obeso ni eres delgado ni eres atlético ni eres simplemente eres una persona que tiene más grasa corporal de la que necesita o una persona que tiene menos músculo del que necesita hay una variación parece lo mismo pero hay una variación a nivel psicológico muy grande porque si eres una persona que simplemente tiene más grasa corporal tu solución está en perder un poco de grasa corporal sin embargo si eres una persona obesa empiezas a pensar desde el punto de vista limitante y derrotista de decir ah es que soy así con lo cual por eso no puedo cambiar porque tengo el diagnóstico ya sea virtual o sea real de que no voy a poder conseguirlo vale entonces sin expandir mucho en esto eso que quede claro si alguien está escuchando esto y quiere perder peso y se siente que o le han dicho que tiene obesidad o lo que sea no eres una persona obesa es simplemente eres una persona que necesita perder algo de grasa corporal principalmente porque tienes demasiada ya está ¿cómo conseguimos eso? ¿cuáles son los 3-4 principios básicos? yo diría empieza a conocer no solo lo que comes sino cuánto de ello comes me refiero a mucha gente empezaría a dar pasos de gigante simplemente prestando un poco más de atención a la hora de comer y a la hora de comer de desayuno comida y cena mucha gente se sienta y ve el plato que tiene delante pero hay muchas cosas que hacemos durante el día que no nos damos cuenta y luego no nos acordamos como ese frappuccino del Starbucks que te tomas corriendo con colegas o ese puñado de galletas que coges de la mesa de al lado en el trabajo y luego si te pregunta alguien ¿pero qué has picoteado durante el día? no, yo no he picado nada lo hacemos tan natural de una forma tan sin pensar y tan por alguna razón porque estás contento o porque estás triste o porque estás aburrido que coges ese puñado de galletas y nunca te acuerdas y ese puñado de galletas pueden ser perfectamente las calorías que estás dejando o sea que estás comiendo de más que no te dejan perder grasa y que incluso te están haciendo acumular grasa a lo largo del tiempo poco a poco porque esta es otra mucha gente que tiene más grasa de la normal acumula peso durante años no se han acostado y se despiertan con más grasa o gordos entre comillas de la noche a la mañana sino que es algo que pasa durante mucho mucho tiempo poquito a poquito ¿vale? lo primero es ser consciente de ello si picas galletas párate un momento y piensa ¿por qué estoy picoteando ahora mismo? ¿estoy aburrido? ¿tengo hambre de verdad? y si tengo hambre de verdad ¿qué he comido las veces anteriores? ¿qué he comido el desayuno? ¿qué he comido en la cena? ¿qué estoy haciendo durante la semana? ¿estoy moviéndome más? todas esas variables juegan un papel importante entonces cantidades que estás comiendo ¿por qué me pongo tres puñados de patatas fritas en el plato? ¿o por qué repito plato? ¿por qué bebo Coca-Cola normal? ¿o por qué bebo refrescos en sí? ¿o por qué bebo zumos? todas esas pequeñas cosas son hábitos realmente que hemos adquirido durante mucho tiempo el tener estar presente en el momento es súper importante el segundo sería el obviamente saber qué raciones necesitas para necesitas tener en tu cuerpo para ir comiendo y no hace falta contar calorías ni pesar la comida ni nada de esto que luego entraremos en detalle sino que simplemente tienes que saber que hay una ley muy básica de la termodinámica que es que si consumes más energía de la que comes inevitablemente tu cuerpo va a acumularla hay mucha gente que el metabolismo se adapta o el cuerpo responde adaptándose a ello y una de las dos adaptaciones es acumular más grasa o hacer que la persona se mueva más esas personas son las típicas estas que dicen es que come como una lima y no engorda no gana nada de grasa claro no es que tenga un metabolismo más rápido es que el cuerpo se adapte de una manera distinta el cuerpo le pide moverse suda más no para de mover los pies mientras está sentado no para de ir andando a todos sitios esto va de la mano con al principio la mentalidad derrotista tu metabolismo no está roto ni es lento ni nada de eso es simplemente ese paso básico que tienes que decir vale estoy a lo mejor comiendo más cantidad de la que debería no me di cuenta y es que simplemente necesito comer un poco menos no hay más otro punto muy básico una vez ya tienes los dos escalones el primer escalón sería la mentalidad el segundo el de la energía total el tercer escalón es el de qué estoy comiendo que tengo delante mía y esto es un poco más complicado dado el entorno que tenemos ahora de comida de que está mucho más fácil más disponible coger un croissant unas galletas o una cerveza con unos colegas que salir a pasear con unos amigos y comerte no sé picar fruta o ir a recoger fruta como se hacía antes o lo que sea entonces las calorías inevitablemente de esa comida que no es porque los ingredientes de las galletas de la cerveza sean malignos y se acumule grasa automáticamente sino que simplemente tiene más calorías con lo cual le estamos cargándonos el primer paso básico que comentábamos antes y el cuarto tener un poco también más de conciencia de cómo me estoy moviendo de la mano en el segundo paso que comentábamos del chico este que come como una lima y no gana nada de grasa porque su cuerpo le hace moverse más también hay una adaptación al contrario que es sí, tú puedes seguir comiendo todo lo que quieras pero de aquí no te vas a mover y estoy muy cómodo en el sofá y yo no quiero moverme y mis hábitos me dicen que juego a la play en vez de salir a jugar al fútbol o no voy al gimnasio porque eso ¿para qué? si yo no quiero tener buen cuerpo luego entraremos en detalle también de por qué es importante entrenar fuerza no solamente para tener abdominales entre comillas entonces cuatro puntos básicos está en el momento está presente en el momento hagan lo que hagas que sea relacionado con la comida pregúntate por qué sé consciente de qué cantidad estás comiendo de porciones de raciones y de por qué pones esas raciones en el plato qué estás poniendo en el plato y por qué eliges esa comida es porque son hábitos es porque tu entorno te está haciendo elegir así y luego por último te mueves no te mueves por qué no te mueves lo mismo es un círculo que se cierra yo creo es un feedback constante no sé si tiene sentido y perdona por expandirme demasiado no me gusta que te expandas porque al final lo que buscamos aquí al final se resume todo digamos en una balanza por una parte están las calorías que le metemos a nuestro cuerpo y por otra parte están las que nuestro cuerpo utiliza entonces hay varios factores que van a influir en cada parte en las calorías que le metemos a nuestro cuerpo influye obviamente la cantidad de comida que comemos pero también influye el tipo de comida que hay gente que es que intenta hacer un blanco o negro de esto y no es que sea blanco o negro de que no puedas comer que estén prohibidas algunas cosas sino que es más fácil que nos pasemos de comer palmera porque por una parte está mucho más buena y por otra parte tiene muchas más calorías que las que puede tener por ejemplo un plato lleno de lechuga entonces influye qué e influye cuánto y por otra parte tenemos las calorías que gastamos que evidentemente si estamos todo el día en el sofá no vamos a gastar las mismas que si damos 20.000 pasos al día o como mínimo 10.000 que es lo que suelen recomendar eso es eso es correcto creo que ha quedado bastante sintetizado aquí y ahora vamos a ver a pasar dependiendo del estado en que nos encontremos es decir una persona obesa para perder grasa tiene que hacer lo mismo que una persona que esté en un nivel de grasa más o menos normal y lo que quiera es definirse un poco más para marcar los abdominales por ejemplo no bueno no y si o sea depende yo creo que una persona tiene que hacer lo que tiene que hacer esa persona o sea cualquier persona tiene que hacer lo que vaya bien para esa persona para y quien esté escuchando esto no tienes que hacer lo que tu primo hizo para perder grasa ni tienes que hacer lo que Alberto que está en un podcast que perdió 60 kilos hizo para perder 60 kilos no porque lo que yo hice a lo mejor es un infierno para ti entonces no tienes por qué hacerlo tienes que pasar por un infierno ni ganamos puntos extra por sufrir más por ejemplo una persona que tenga una grasa corporal normal tenga bastante masa muscular y simplemente quiera quedarse un poco más más fino y más definido para el verano a lo mejor ya domina la nutrición de una forma que la persona que tiene más grasa corporal y que tiene que perder unos 40 kilos no tiene ni idea todavía entonces a esa persona el progreso va a significar una cosa muy distinta de la otra para esa persona que tiene que perder mucho peso el progreso puede ser simplemente elegir Coca-Cola cero en vez de Coca-Cola normal porque eso va a hacer que el total de calorías al final del día sea inferior ergo moviendo a esa persona en una zona a la que queremos a un progreso gradual luego el segundo escalón de ese progreso será el no estar en el sofá 6 horas sino estar 5 horas y 45 minutos genial luego el progreso puede ser empezar a añadir puñados de zanahorias a sus comidas para que se llenen más en vez de puñados de patatas fritas de bolsa y al final eso conseguirá que esa persona elimine las patatas fritas de bolsa de su casa o las ponga en la lavandería debajo de las toallas de invierno que estarán ahí para las fiestas pero no estarán todos los días justo en su vista que abre la despensa y es lo primero que cogen entonces el progreso es distinto la otra persona tendrá que estar a lo mejor midiendo y pesando la comida porque sabe perfectamente cómo funciona su cuerpo y cuánto necesita y a lo mejor quiere disfrutar de la comida entonces dice bueno voy a meter un helado aquí pero tengo que ser más cuidadoso aquí para bajar este porcentaje de grasa pero no ni de coña hace falta ser tan detallista para empezar a perder grasa no claro yo siempre digo que tenemos que hacer lo mínimo que nos haga progresar porque si empezamos directamente haciendo lo máximo directamente haciendo una dieta muy restrictiva o directamente empezamos ya a contar calorías y a pesar la comida como tenemos un proceso largo si nos sobran muchos kilos es muy fácil que pronto te estanques y ya no vas a tener donde actuar no vas a poder moverte más porque ya te estás moviendo mucho no vas a poder quitar calorías porque ya estás comiendo muy poco no vas a poder pesar mejor la comida porque ya la estás pesando entonces tienes que empezar haciendo lo mínimo que te haga progresar y poco a poco ir avanzando y haciendo un poquito más un poquito más un poquito más y al final vas a ir cambiando de hábito y al final lo vas a hacer prácticamente sin darte cuenta lo vas a hacer todo mucho mejor eso es lo que me gustaría saber para que le quede claro a los oyentes principalmente tú que has perdido kilos desde digamos que te sobraban bastante hasta que tienes los abdominales marcados incluso desde que empiezas hasta que acabas cuáles serían más o menos los pasos así una progresión es decir a lo mejor al principio simplemente lo que dices de cambiar la Coca-Cola normal por Coca-Cola cero luego a lo mejor ya dejar las patatas fritas unos pasos así un poquito genéricos de manera general que puedan servirnos como idea para ver qué es lo mínimo y cómo ir avanzando genial genial muy buena muy buena pregunta me gusta meter aquí la analogía del rascacielos imagínate que el perder grasa es un camino que es un rascacielos de largo tenemos 50 pisos hasta el sótano 2 por ejemplo dos sótanos de parking y todo ese camino hay que recorrerlo para perder grasa tú puedes elegir entrar al rascacielos coger el ascensor y subirte a la planta 50 y empezar a bajar poco a poco cuando llegues al sótano 2 habrás terminado y habrás conseguido tu objetivo también puedes elegir intentar hacer el atajo y meterte directamente en la planta baja y tener dos plantas que bajar nada más pero es que también puedes elegir meterte en el ascensor ni siquiera coger las escaleras y bajar al sótano 2 directamente que es el final es la meta y empezar desde ahí esto equivale a el sótano 2 o sea entrar al edificio ni siquiera coger las escaleras meterte al sótano 2 en el ascensor y presentarte en el sótano 2 y decir aquí estoy yo y mi objetivo está aquí de cerca es lo mismo que empezar con 50 kilos más y empezar absolutamente obsesionado a de un día para otro comprar brócoli pollo una báscula de cocina un leque el my fitness pal no sé qué no sé cuánto y empezar aquí como si fueras un alquimista que estás aquí manufacturando cualquier cosa intentar que todos tus días sean absolutamente perfectos y cuando salgas a comer por ahí fuera puedes decir que no solo agua decirle a toda tu familia lo bien que lo haces y lo perfecto que eres entre comillas y tal ¿cuánto crees que durará eso? o sea vas a tener que empezar a sacar un martillo mecánico para crear pisos debajo del menos 2 porque es que no hay manera o sea el esfuerzo va a ser inhumano sin embargo si empiezas desde el 50 y vas bajando poquito a poco a tu ritmo a lo mejor te paras en el 45 a mirar las vistas que hay te vas a la otra parte del edificio y dices las vistas de aquí también están guay a ver el atardecer desde aquí también mola eso es el equivalente a voy al supermercado y a ver voy a ver esta comida de aquí que tiene que nunca la he probado en mi vida y he leído por ahí que tiene algo de fibra a ver ¿fibra por qué? ¿qué es la fibra? ah hostia la fibra es esto ah vale por eso no estoy saciado porque desayuno cereales con leche zumo de naranja y 3 cucharadas de azúcar en el café desde que tenía 4 años o 14 perfecto no pasa nada voy a hacer el cambio ahora voy a bajar al piso 44 y haces el cambio pequeño de venga pues edulcorante en el café los cereales a lo mejor le añado un poco de queso batido con un poco de edulcorante para que tenga proteína y cambio los cereales o le pongo alguno de fibra si quiero cereales de verdad entonces vas teniendo esos pequeños pasos de un poco más de proteína en la comida un poco más de fibra algo más saciante con menos calorías y vas paso a paso bajando ese rascacielos para que cuando llegues a la planta 10 seas un macro wizard básicamente seas un mago y veas la comida y digas perfecto esto me sienta bien esto me gusta además sé cuánto tiene con lo cual el proceso es muy 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 liviano muy sencillo ahora he de decir que en mi experiencia no siempre es así esa es la situación idílica y la situación que yo haría ahora si yo a día de hoy pesara 130 kilos y tuviera que empezar de cero lo haría así como lo hice yo y es como la mente humana funciona porque tenemos que pertenecer a algo es el ah voy a hacer la dieta paleo ah voy a hacer la dieta keto voy a hacer la anabólica voy a hacer la no sé qué entonces pasas por todas estas fases intentando buscar la píldora mágica de no no cero carbos seguro que es lo mejor porque he leído que quemas grasa como un horno bueno a lo mejor sí quemas grasa pero no estás teniendo en cuenta que la base de las calorías sigue importando y te estás metiendo cuatro aguacates diarios con lonchas de queso en el microondas y crema de cacahuete para llegar a tu grasa óptima porque has leído en algún libro que la grasa óptima que te hace que tus hormonas sean perfectas empiezas a complicarte de una manera que no es necesaria ¿vale? o sea estás de nuevo intentando empezar en el sótano 2 y cogiendo atajos que no existen no hay ningún atajo no sé si se entiende ¿tiene el sentido la analogía? sí, sí tiene todo el sentido pero ahora quiero que más o menos nos expliques cuál sería el piso 50 y digamos tres o cuatro pisos que pasarías para llegar como hemos dicho antes piso 50 empieza por ejemplo con el desayuno algo que mucha gente hace es uno desayunar sin hambre con lo cual no pasa nada por no desayunar o sea si vas a desayunar un croissant con un zumo de naranja y un café porque es que es lo que hay y es lo que hay que desayunar pues prefiero a lo mejor que no desayunes y que te tomes un café y que seas consciente de tu apetito y comas cuando tengas hambre entonces si a media mañana te da hambre empieza a preparar el que voy a comer a media mañana para que me acerque a mis objetivos para que me mantenga saciado y para que luego la comida no arrase con una pizza frita recubierta en lo que sea y M&M's de postre porque estoy muerto de hambre no entonces o desayuna algo con proteína ya te digo un queso batido con fruta congelada incluso avena con un poco de proteína si quieres o con yogur griego lo que sea intenta pensar en proteína dónde está la proteína en mi comida de hecho yo te diría que el piso 50 es dónde está la proteína en todas las comidas que como en mi desayuno en mi comida y en mi cena esa sería la primera planta del piso porque te va a hacer comer un pelín menos sin darte cuenta te va a saciar bastante más después bajamos al siguiente dónde están mis verduras no como verduras ¿por qué? porque son muy difíciles de cocinar porque no me gustan porque se me ponen malas cuando las compro todos estos son argumentos que se escuchan y que son normales vale pues empieza por tener verdura congelada que sea fácil de cocinar hazte fajitas de pollo por ejemplo para comer cuando salgas a comer fuera si ves que tiene una ración doble o lo que sea de patatas fritas pide mitad de patatas fritas mitad de verdura también nos da mucho miedo no sé si has visto esto el pedir algo sale fuera y no hombre ¿cómo le voy a pedir que me cambien el plato? bueno primero estás pagando por ir a comer a su sitio tienes todo el derecho del mundo a decir oye ¿te importa cambiarme esto? o no ponerme salsa o no echarme 7 kilos de aceite tráeme el plato tiene aceite y ya me lo pongo yo ser consciente de esas cosas otro paso es cambiar las calorías líquidas por cosas sin calorías más agua agua sin gas café solo la gente se toma una cantidad de cafés que yo no yo me tomo un montón pero me los tomo solos la persona media que dice me gusta el café realmente lo que nos gusta es la leche con el sirope o con el azuquitar o con lo que sea la nata montada que yo lo entiendo está muy bueno te puedes tomar uno dos o los que quieras pero ten en cuenta que empieza a añadir empieza a sumar y a sumar y a sumar a sumar a esa cuenta bancaria entre comillas que tenemos que mantener entonces jugar con esas calorías líquidas sería también un paso bastante grande y poco más la verdad eso son ya tiene bastantes tres pasos gigantes ahí el alcohol te sorprendería entra dentro de las calorías líquidas pero te sorprendería el progreso que empiezas a ver en la gente cuando no le eliminas el alcohol sino que simplemente le informas de oye sabes que te estás bebiendo 2000 calorías de alcohol todos los días y que puede que eso no sea lo mejor para tu salud ¿cómo que no? si yo he leído que una copita de vino al día es súper sana pues no no es súper sana y eso que has leído está basado en que el resveratrol del vino puede tener propiedades de tal pero vamos que te puedes comer las uvas y dejarte el vinito porque el vino tiene alcohol tiene calorías y el alcohol definitivamente no es bueno para la salud vale resumiendo aumentar la proteína en las comidas eso es también aumentar la cantidad de verduras quitar las calorías líquidas y el alcohol prestarle atención al alcohol y ver si te merece la pena eso es vale y luego ya iría quitar otro tipo de alimentos como puede ser cualquier alimento procesado ir reduciendo poco a poco bueno no quitarlos pero sí reducirlos por lo menos en tu día a día que no sea la norma la norma por ejemplo helado tomar eso es yo soy muy soy muy fan de incluir por eso digo incluye proteína incluye verduras elimina vale o incluye líquidos sin calorías si quieres en vez de eliminar los líquidos con calorías ¿por qué? porque la persona se va a sentir saciada y va a cambiar su mentalidad acerca de la comida porque si estás lleno no estás pensando en comer más normalmente a no ser que haya un trastorno alimenticio que ahí ya no entramos porque ni es mi especialidad ni es algo que debamos tocar yo creo ahora mismo pero es algo que alguien te puede ayudar con eso pero sin embargo si empiezas a decir quita, quita, quita la persona sí que empieza a mostrar un poco de resistencia y decir oye ¿por qué quita tanto y quita tanto? si esto es muy complicado si tengo que quitar por ejemplo quita los fritos pero es que yo solo sé comer fritos le acabas de quitar todas las oportunidades sin embargo si dices añade dos comidas que hagas tú con tus manos todas las semanas inténtalo pero ¿qué comidas? ¿qué dices? no sé qué bueno pues algo ¿qué te gustan? las fajitas me gustan cuando voy por ahí perfecto aprenda a hacer unas fajitas en casa aquí tienes un link y pimientos fritos pimientos salteados un poco de pollo no sé qué y una tortita ahora ¿ha sido complicado? no puedes hacer dos seguro dos puedes hacerlo tres veces tres veces y sin darte cuenta esa persona empieza a cocinar cuatro, cinco, seis veces a la semana constantemente en su casa y eso hace que reduzca sus calorías totales cómo ve la comida todo empieza a ser una bola de nieve que se va haciendo más grande vale yo creo que sobre el tema de perder grasa ya hemos hablado suficiente y hasta aquí esta primera parte de la entrevista espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y si es así dejadme vuestra manita arriba suscribíos al canal si no lo estáis y todo eso y nos vemos mañana en la siguiente parte de la entrevista en la que vamos a hablar sobre si existe la adición al azúcar y a otros alimentos así que un saludo y a seguir creciendo ¡Bum! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Bum! ¡Bum!